Reflexionar sobre los retos que plantea el uso de indicadores de ciencia y tecnología en aquellos entornos que son considerados periféricos. Este es el objetivo de la conferencia organizada por el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, Ingenio, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Politècnica de València, que se celebra en el campus de Vera. En esta conferencia específicamente nuestro objetivo es discutir el uso de indicadores de ciencia y tecnología en lo que llamamos entornos periféricos, que son aquellos que están un poco a un margen de los centros de conocimiento, de los centros económicos, quizás sectores con un poco de marginalización social y los indicadores que se usan o se deberían usar en estos entornos. El desafío consiste en proponer indicadores que proporcionen una representación más precisa y válida. Los más comunes, que son indicadores de publicaciones, indicadores de citas, indicadores de patentes, pues miden aspectos muy concretos de lo que es la producción, la actividad científica y la actividad tecnológica. Pues conocimiento nuevo e impreso. Pero claro, la ciencia produce más que conocimiento nuevo e impreso. Produce aprendizaje en los científicos que trabajan. Esto, los indicadores tienen más dificultades en medirlo. Por ello, a lo largo del Congreso se ofrecerán medidas y enfoques alternativos a los ya existentes, además de facilitar el encuentro y debate entre investigadores de las áreas principales y las nuevas prácticas emergentes. El uso de nuevos indicadores requiere comunidades muy amplias, comunidades de científicos, comunidades de gestores, de expertos, que tienen que trabajar en aras al mismo objetivo. Por eso que el proceso es difícil y siempre estamos, al final, con el mismo grupito de indicadores pequeños. Las citas, las publicaciones. A la cita, inaugurada por el rector de la Politécnica de Valencia, Francisco Mora, han acudido cerca de 380 investigadores y gestores de ciencia e innovación de todo el mundo. La economista Sakiko Fukuda Par ha sido la encargada de abrir las sesiones del Congreso. Es profesora de Relaciones Internacionales en The New School en Nueva York y entre 1995 y 2004 dirigió los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La 21ª edición de la Conferencia Internacional sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología es una iniciativa conjunta de la European Network of Indicators, Designers e Ingenio y forma parte del ciclo de congresos que organiza esta red desde el año 1988. Esta es la primera vez que dicha conferencia se celebra en España.